La Cucaracha, la Cucaracha Hoy vamos a la reunión de la doctora Murríguez que se integra de Villa Estevese y es nuestro aplauso de reconocimiento para los elementos del sistema DIM Municipal El primer contingente que participa en este desfile conmemorativo después de la futura corporativa de la banda de guerra Y acuérdense que en el sistema DIM precisamente se atiende a la familia Niñez, juventud, tercera edad Grupos vulnerables atendidos por el DIM de Nuevo Horario Saludamos al doctor Ayunilio Gutiérrez Serrano Jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 Bienvenido, gracias Un saludo respetuoso para el profesor Jaime Mendoza Vega Director de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno Municipal Saludo especial también para el regidor, Jorge Isaac López González Para la arquitecta, Claudia Esther López Aguilar Amante gerente de Comamba Querida, gracias Éxito en su administración Salud, gracias Salud, gracias Salud, gracias Salud, gracias Amante gerente de Comamba 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 Amante gerente de Comamba